Rodolfo Dorantes, estás en la Ciudad de México, hay protestas de artesanos indígenas, ¿dónde Rodolfo? Sí, efectivamente, es la calle de 20 de noviembre, donde ayer por la tarde noche llegaron precisamente para colocarse en plantón prácticamente del circuito de la plancha del Zócalo Capitalino y hasta las inmediaciones de precisamente una calle atrás donde se encuentra este lugar. Se encuentra, por supuesto, cerrada la circulación, es una zona peatonal, no afecta la vialidad, de hecho tenemos en estos momentos relativamente bajo aforo vehicular. Lo que tenemos que reportar desde aquí, de la zona centro de la ciudad. Que te agradezco muchísimo, Rodolfo Dorantes, hasta el centro.